¿Tú que estás bien? ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta impresión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo aquí! No, no, te lo vayas, 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 pero... ¡Oye, ¿qué te pasa Kala? ¿Qué te pasa ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ya? ¡Pero qué te pasa! Vamos a acabar con esto de una buena vez.